Jorge Gaviño, ¿cómo estás? Qué gusto verte. El gusto es mío. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Maestro Enrique de la Madrid, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, gracias. Gracias. Bueno, pues, la mesa del próximo jueves, les aviso, la vamos a pasar para el miércoles y la del miércoles de Roy Campo, René Casados y Don Pepe Conceca para el jueves. ¿Por qué? Pues por la ley, ¿sí? Esta ley electoral que algún día, algún día deberá cambiar porque resulta que establece tres días que son de veda, de reflexión le llaman. O sea, los mexicanos nos vamos a echar el próximo jueves, viernes, sábado y el domingo hasta antes de ir a votar, así. Pensando. Reflexionando. No, no dicen no, reflexionando el voto. Cuando en la mayoría de los países del mundo, incluso el día de las elecciones, siguen haciendo campaña, pero aquí ya saben que es otro mundo. Doctor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias al auditorio. A ver. Pues bueno, primero, un pésame muy sentido para los familiares del niño Emiliano que tuvo este asesinato brutal y a la madre, básicamente, pues nuestro más sentido pésame. Y desde luego a las víctimas de esta tragedia, del evento de Movimiento Ciudadano, en donde perdieron la vida nueve personas, lamentablemente, y hay varios heridos. Desde luego también hacer un llamado muy respetuoso a todos los que manejan redes sociales a que eviten este tipo de burlas que sí se dieron después del tema de la tragedia que pasó precisamente con el evento de MC, en donde inclusive algunos de ellos, sí, de una manera responsable, bajaron los Twitter y los comentarios en las redes sociales, precisamente porque se dieron cuenta de que pues había sido una tragedia y que necesitamos solidarizarnos con las víctimas. Sí, es que en una primera impresión era nada más... Una caída de un templete. Una caída de un templete, vamos, del techo de un templete. Así es. Porque hasta esta mañana se confirmaron los nueve muertos, ayer se hablaba de... De cuatro. De cuatro, primero. De cuatro, luego más tarde de ocho, ¿sí? Yo y el presidente anunciaron... Sí, fue una tragedia muy lamentable y que bueno, pues le doy también nuestras condolencias. Enrique. Bueno, primero también sumarme a, sobre todo al evento de ayer de MC primero, ¿no? Que ya son nueve fallecidos y como dicen, iba a ser un evento, va a ser algo incluso festivo y acaba en tragedia, la solidaridad. Y también con la familia de Emiliano y los Emilianos de México, los Emilianos de México que todos los días hay. Y yo creo que en estos momentos de reflexión, una de las que yo quiero compartir es que la política es demasiado importante para dejarla solamente en las manos de los políticos. Y todavía más importante de no dejarla en manos de uno o de una. Y todos tenemos que ver con la política. Por ejemplo, oye, quiero tener un sistema de salud más sano que me atienda, que haya medicinas. Ah, entonces a ti te interesa la política en materia de salud. Oye, quiero un país que sea más seguro, donde pueda salir a la calle, donde no vayan a matar un muchacho porque está defendiendo a su mamá. Ah, entonces a ti te interesa la política de seguridad. Y lo que yo quiero aquí resaltar, Joaquín y Jorge, es que hay dos maneras de resolver estos temas en el mundo, el diseño de las políticas. En un régimen democrático o en un régimen autoritario y dictatorial. Son los dos modelos que hay en el mundo. Y en un régimen democrático todos cabemos, todos podemos opinar y es la inteligencia colectiva la que busca respuestas a estos problemas. En un mundo autoritario es una la persona que decide, la que sabe todo, la que propone todo. Y eso es lo que está en juego en la próxima elección. Si los mexicanos vamos a decidir, ¿verdad?, por apostarle a la democracia como alternativa para discutir los problemas de fondo, o vamos a claudicar y nos vamos a quedar con esta idea, que elaboraré un poco más, del Tlatoani, del Caudillo, donde todavía parece que hay una sociedad un tanto infantil que busca papá gobierno para que decida sobre su futuro. Eso es lo que está en juego en esta próxima elección del 2 de junio. Bueno, doctor Godillo. Mejor dime, Jorge. Jorge. Es Enrique, Jorge, es cierto. No, no, Jorge. Es Enrique. No me lo puedo zafar, ¿verdad? No, pero como quieras. Jorge. Jorge. Jorge, David. Muchas gracias. Bueno, pues, en primer lugar, a mí me sorprende mucho que Enrique mencione el tema de Tlatoani, cuando él pertenece a un partido que es absolutamente vertical, en donde lo dirige Alito, y en donde si vemos sus discursos, sus posicionamientos, sus aspectos, entre comillas, desde luego que no existe congruencia entre la palabra y el hecho democrático. Es el partido más antidemocrático. Y bueno, y también me sorprende mucho que hable de Tlatoani, porque finalmente hay un chiste que seguramente todos ustedes conocen del búho. Bueno, pues, el búho, ¿cómo te llamas búho? ¿Y cómo se llama su hijo? Búhito. Entonces, bueno, pues, Enrique, con todo respeto, sería un tlatoanito, porque pues él es hijo de un tlatoani. Finalmente, el tema democrático se tiene que construir día con día. Hemos avanzado mucho, ciertamente, en este país. Dicen que un aspecto democrático es lograr la alternancia, y es el derecho a la alternancia. Ese es lo que nos divide con un concepto de lo que serían los que se dicen democráticos y los que son democráticos. Es decir, un país democrático es aquel que tiene la posibilidad de alternancia, y aquí la hemos tenido. 70 años no la tuvimos, y llegó la alternancia democrática, llegó el PAN derrotando al PRI después de 70 años de gobierno, de corrupción, de insolencia, sí de una situación, yo diría, dictatorial. Y luego, 12 años de PANISMO, que también no se sacudieron la corrupción, y el pueblo castigó a los 70 años de PRIISMO y a los 12 años de PANISMO. Y ahorita estamos en otra situación, y desde luego que hay posibilidades de alternancia, y hay una situación democrática. No nos quedaríamos con el concepto democrático de hemos, caratos, poder del pueblo, sino que decía el maestro Reyes Heroles que la democracia es un estado de vida, es una forma de vida. Y efectivamente, a mí alguien me preguntaba alguna vez, ¿por qué te dedicas a la política? Yo les contestaba, díganme alguna otra actividad humana que tenga que ver con todo, efectivamente, que tenga que ver con la educación, con la salud. El periodismo. El periodismo. El periodismo. Bueno, también tiene que ver con todo, efectivamente. El periodismo tiene que ver con todo, con lo de los políticos y con todo lo demás. Yo creo que fíjate que tienes razón ahorita pensando esto, porque además también estudia, el periodismo estudia también a los políticos que tienen que ver con todo, entonces efectivamente es un poquito más amplio el periodismo. Sí, sí. Sí, ya me convenciste. Bueno, qué bueno. Enrique. Sí, comentaba yo que entonces tienes dos regímenes de gobierno, dos formas de gobernar. Y en México también hay que hacerlo como autocrítica, como análisis. Tenemos un cierto DNA autoritario. Lo tenemos. Viene desde nuestros orígenes indígenas, en donde teníamos el Tlatoani y esperábamos la llegada de Quetzalcóatl. Después tuvimos 300 años de un gobierno colonial, un monarca y el virrey. Después tuvimos los años de independencia y tuvimos a nuestro Antonio López, López de Santana, que decía que le dijéramos su alteza serenísima. 30 años de dictadura y después de la revolución también tuvimos la época de los caudillos. Y entonces en un régimen que fue sí saliendo de los caudillos a tratar de ser un país de instituciones. Pero tenemos el gene autoritario. Hay ese gene latente. Por otro lado, somos muchos los mexicanos que hemos aprendido a que la democracia es la mejor opción. Que la democracia es la mejor alternativa, donde si pensamos más, tenemos menos riesgos de equivocarnos. ¿Y por qué estoy en contra de una opinión de un régimen autoritario? Pues porque se equivoca más. Por ejemplo, aquí a alguien se le ocurrió, a una persona se le ocurrió cancelar el aeropuerto internacional de México bajo el argumento de que había una enorme corrupción. Y hoy los mexicanos estamos pagando la deuda de un aeropuerto que no existe. A una sola persona se le ocurrió, porque fue una ocurrencia, no una estrategia de seguridad, la gran ocurrencia, abrazos y no balazos. ¿Para qué se vio? Para nada. ¿Y eso por qué? Porque es una sola la persona que se le ocurren las ideas en este país. Y tenemos hoy 186 mil homicidios y contando. A una sola persona, a una, se le ocurrió cómo atender el COVID, fíjate, con un detente. En lugar de usar a los científicos que tenemos en este país, a las eminencias de este país, ¿no? A alguien se le ocurrió la payasada de un detente. Y además, no, no use la mascarilla. Y tenemos 800 mil muertos y 300 mil se pudieron evitar. Entonces, el tema de la democracia no es un tema nada más de principios, no es un tema nada más de dignidad humana. Es un tema de eficiencia en el gobierno. Y repito, lo que está en juego es que en esta elección del 2 de junio sucumbamos al gene autoritario que llevamos en el país y no nos atrevamos a crecer como debemos de ser una sociedad funcional de adultos en donde nosotros decidimos nuestro propio futuro. Eso es lo que está en juego el próximo 2 de junio. ¿Qué más está en juego, doctor Gaviño? No, bueno, pues está en juego la visión del país. Yo me gustaría compararlo con un triángulo. Lo que pasa es que los señores ven lo más importante en la cúpula. Y yo diría que lo más importante siempre es la base de un triángulo. Por eso se llama base. Y es además donde tenemos que responder. Por eso nosotros decimos que primero los pobres, que decíamos que no es solamente un eslogan, sino es también una filosofía y un programa de trabajo. Entonces, lo que está en juego es esa visión. ¿Cómo estamos viendo el futuro del país? Si seguimos atendiendo, como se está haciendo actualmente, a las clases más desprotegidas, como se sacó a 5 millones de la pobreza y ahora tenemos que sacar a 9 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema y llevarlos a que tengan las mismas posibilidades. Porque democracia no es solamente el voto, como se está concibiendo por parte de la derecha. La democracia, decía yo, es una forma de vida, pero es igualdad de oportunidades. Básicamente, un país democrático es aquel que tiene igualdad de oportunidades para todas y todos. Y si no logramos todavía eso, estamos en deuda con los que menos tienen. Hitler llegó al poder, que le gusta mucho recordar la historia alemana a Enrique. Hitler llegó al poder democráticamente. O sea, votaron un sinnúmero de alemanes por él y ya vimos, Chávez llegó al poder democráticamente. Y otros atrapa a Ortega, a Nicaragua. Exactamente. Entonces, estamos hablando de que la democracia, nosotros la entendemos como igualdad de oportunidades. Y para que haya igualdad de oportunidades, tenemos que atender fundamentalmente, primero, a los que menos tienen, primero, a los pobres. Por eso también es muy importante la solidaridad democrática y que tengamos la otredad. O sea, ver en los otros las carencias que nosotros tenemos. Dice Enrique que tenemos en el ADN el tema autoritario. Pues entonces, claro, si creemos en la evolución de las especies, pues también el ser humano también tiene en el ADN la violencia. Pero no nos debemos quedar ahí. Desde la época cavernaria, el hombre pudo más que la mujer salvaje y la sometió. A medida de repetir la cosa, se volvió una costumbre axiomática. Es tan valioso el repetir que de ello nace el hábito. Pero no nos debemos quedar ahí. Por eso el feminismo tuvo sus consecuencias a una sociedad que ya tenemos más igualitaria desde ese punto de vista. Y qué bueno que así sea. En el ADN, sí, seguramente tenemos un aspecto antidemocrático y violento. Pero por eso es muy importante que, respetando el voto popular, busquemos la igualdad de oportunidades. Enrique. A ver, yo creo que coincidimos absolutamente en que tenemos que tener un país de oportunidades. Tenemos que tener un país que se ponga como meta ambiciosa. Lo he mencionado aquí. Eliminar la pobreza extrema en los próximos seis años. Se puede. Son nueve millones de mexicanos de un país de 130. Pero ustedes no lo hicieron y tuvieron muchos años más. O sea, tuvieron 70 años. No, no, ya lo dije aquí. Ya puse el ejemplo otro día de que teníamos en 1950, teníamos 65% de pobreza extrema. Y nosotros la dejamos en siete. O sea, que lo que ustedes están haciendo, pues al final del día es conservar una tendencia en la que llevábamos. Pero a mí lo que no entiendo yo es que a mí que alguien me explique. ¿Cómo pretenden combatir la pobreza con un gobierno que no respete el Estado de Derecho ni la certidumbre de las inversiones? A mí que me expliquen. ¿Cómo se fortalece el que no haya pobres en México llegando y cancelando un aeropuerto, quitando el tema también de una cervecería extranjera, no respetando las inversiones en energías renovables y ahorita peleándose en Calica, en Quintana Roo? A mí que me expliquen cómo se combate la pobreza. A mí que me expliquen cómo logras tener un país más justo cuando llegaron de un plumazo por ignorantes y soberbios y cancelaron el Seguro Popular y dejaron de la noche a la mañana a 30 millones de mexicanos más sin acceso a la salud. Hoy hay 50. A mí que me expliquen. A mí que me expliquen cómo dices que vas a combatir la pobreza si están destruyendo las instalaciones y el concepto de la educación en México entregándolo a la coordinadora. Ya vemos que es una joyita. A mí que me expliquen. A mí que me expliquen cómo vamos a tener un país más justo y de oportunidades, un país limpio, ¿verdad? Cuando tienes el tema de las energías renovables y cuando tienes produciendo la electricidad a partir del combustorio. Entonces, el lema y eslogan que es el que se los hizo muy bien, pero nunca les explicó qué es lo que viene después. Y lo que viene después, a mí no me cabe la menor duda, lo que viene después y cuando hablan de cambio de régimen es tratar de regresar 40 años después o 50 al régimen del partido único, de una visión de Estado, el partido hegemónico, donde tú y yo no cabemos, donde las minorías no caben, donde los derechos humanos no son respetados. Eso es cuando ellos hablan de un cambio de régimen. Se mueren, babean de regresar al PRI de los 70, babean, ¿sí? Se ven en el espejo y dijeron, ¿cómo no nos tocó ser líderes en ese entonces? Entonces, nosotros sí hemos aprendido a evolucionar y a mí lo que me preocupa es que Morena quiere involucionar. Es como querernos poner en los zapatos de niños cuando somos adolescentes. ¿Sabes qué? No cabemos. No nos los vamos a poner. Permíteme, doctor, tengo un corte, ya sabes de quién. Sí, sí, sí. Sí, son inevitables y regreso contigo. Gracias. Continuamos. Doctor Gaviño, el maestro de la madre. Gracias. Sí, bueno, dice Enrique que se babea para tratar de construir un México de los 70 y que eso es lo que se aspira en esta administración, cosa que pues nada más lejos de la realidad. A ellos no se puede hacer. A ellos les tocó el México de los 70, a ellos, a sus familias, a sus amigos, a los empresarios que ellos representan en un momento determinado, a ellos les tocó. Bueno, los empresarios siguen siendo prácticamente los mismos, ¿eh? Sí, pero yo me refiero no a todos los empresarios, desde luego, yo hablo de los que confunden el negocio público con el privado, aquellos que buscan el poder para seguir haciendo negocitos o negocios o negocios multimillonarios al amparo del poder. A eso me refiero, no los empresarios que abren, cierran sus cortinas y están todos los días pues haciendo lo suyo, lo que les corresponde. Son los de las grandes fortunas. De las grandes fortunas, pero que están al amparo del poder. Que han surgido, la mayoría de ellos, al amparo de concesiones. De concesiones, pero básicamente con cosas que están fuera de la ley. Un servidor público que busca beneficiar a su empresa a través de su mismo cargo, de su misma protección que generan ellos dentro del poder. Ellos son los que realmente han acabado con este país y con las grandes empresas. Yo lo que decía en el programa pasado es de que tenemos que fortalecer la empresa pública, no en todas partes, no en todos los elementos, pero sí, por ejemplo, en el tema energético. Fíjate, nos dice ahorita Enrique que pues da pena que estamos generando energía con carbón y con combustóleo y una serie de cosas. Todas las plantas que tenemos son la gran mayoría de los que hicieron ellos y hace pocos años, no muchos, se hicieron inversiones por parte del gobierno y por parte de empresas contratadas que son las mismas energías que se están empleando ahora. Y nadie dijo en ese entonces, y estoy hablando de seis años, de siete años, ocho años, nadie dijo, oye, esas plantas no las traigan a México, vamos a traer unas plantas de otra tecnología, porque ya había en ese entonces plantas de otra tecnología. Entonces, bueno, había una serie de planteamientos que se estaban haciendo que no hicieron ellos y que ahora, después de cinco años, nos dicen por qué estás produciendo energía con esas plantas que ellos hicieron y que ellos no tuvieron ningún pero de traerlas a México, bajo ninguna circunstancia dijeron nada en contra de eso. Y entonces ahora sí nos responsabilizan de una situación que ellos fueron. ¿Cómo se combate a la pobreza? Dice, pues de una manera muy sencilla. Ya le dijimos, alejando a estos señores que se enriquecían cada carretonada, cada seis años salían carretonadas de millonarios del servicio público. No eran empresarios talentosos, eran servidores públicos que no se enriquecieron por su salario, sino se enriquecieron en los negocios públicos y privados y mezclando una cosa con la otra. ¿Cómo se combate a la pobreza? Con los impuestos. Las impuestos son para eso. Los impuestos, después de tener una base tributaria, es una herramienta para redistribuir el ingreso. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Parte de los impuestos se están redistribuyendo a la gente más necesitada. Por eso los programas sociales que combatió el PAN desde hace seis años y que votaron en contra en la Cámara de Diputados para poder tener en rango constitucional los programas sociales. Ellos estuvieron en contra precisamente por eso, porque ahora gran parte de los impuestos en lugar de mandárselos a la necesidad privada, en sus negocios privados, en negocios públicos, se distribuye directamente con la gente que lo necesita. Y por eso vamos a ganar la elección. Enrique. Yo sostengo entonces que teniendo este dilema de si le hacemos caso a nuestro DNA, a nuestra querencia autoritaria, o evolucionamos hacia la siguiente etapa que es la que nos toca. Así como durante muchos años el presidente, el presidencialismo funcionó como árbitro, digamos como un factor de unidad y para enfrentar problemas del país, yo sostengo que hoy en día es el principal problema del país, un presidencialismo exacerbado. Y lo que estamos viviendo hoy en día son los estertores de ese presidencialismo, la muerte, el final, porque no sirve. No solamente no ayuda a resolver los problemas, hoy en día nos los exacerba. Y por eso el paso que nosotros estamos proponiendo, ahí sí, como dirían ellos, un cambio de régimen, un cambio de régimen hacia un gobierno de un presidencialismo acotado, con gobiernos de coalición, en donde los nombramientos del gabinete los apruebe el Congreso y donde participen los mejores mexicanos de los partidos, de la sociedad, incluyendo de la oposición. Un gobierno para todos. Y esa es la mejor apuesta, es la mejor apuesta para enfrentar los verdaderos problemas que son la pobreza extrema, el hambre, la inseguridad, el mal servicio de salud, la educación. Pero sí importa el método para resolver los temas, el método importa. Y creo que esta visión arcaica infantil de poner todo en poder de una sola persona no va, no funciona, no rinde beneficios y además te quita la dignidad. Porque se trata de que seamos mexicanos y mexicanas dignas y dignos, que sepamos determinar nuestras propias vidas y la de la colectividad. Bien, dame una conclusión, por favor, doctor, y una conclusión, Enrique. Bueno, eh... Ya saben por qué, ¿no? Sí, sí. Hay un viejo adagio que dice, se necesita revolucionarios para hacer la revolución. Necesitamos demócratas para construir democracia. Yo no sé cómo el PRI, encabezado por el señor Alito. El PRI nunca ha sido demócrata, por eso la corriente crítica, la corriente democrática surgió, porque era profundamente antidemocrático el PRI. Pero ahora tampoco es más democrático. El PRI con Alito, pues es profundamente antidemocrático. Entonces, bueno, ¿por qué pienso que se va a perder Xochitl Carlos? Mira, hemos... esta gráfica es de las eras. Aquí tenemos... no voy a hablar yo de los que están ya con nosotros, porque es muy lógico que vamos ganando. Pero aquí voy a subrayer algo. ¿Cuáles son la opinión negativa de cada candidato? Según de las eras, Claudia Sheinbaum tiene opinión negativa 12%, 66% positiva, 12% negativa. Jorge Álvarez Maínez tiene 46% positiva y 17% negativa. Pero Xochitl Galvez, y esto yo se lo atribuyo al PRI y al PAN básicamente, tiene 26% de opinión positiva y 44% negativa. Entonces, no solamente vamos a ganar por las preferencias que se tienen electorales, sino porque también la candidata Xochitl Galvez tiene una gran opinión negativa en contra. Y yo se lo atribuyo básicamente también al PRI y al PAN. Por último, una invitación que les hago para el día domingo... el día 29. Miércoles. Miércoles 29. Tenemos nuestro gran cierre de campaña aquí en la zona centro, en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 4 de la tarde, en donde nuestra candidata Claudia Sheinbaum les hace por mi conducto una atenta invitación. Allá nos vemos con la próxima Presidenta de México. Gracias, doctor. Muchas gracias. Jorge Gavillo, profesor, maestro de la Madrid. ¿Qué está en juego? Está en juego el que nosotros, los mexicanos, por indiferentes, por ignorancia, por miedo, por intimidación, escojamos a nuestro propio verdugo o nuestra propia verduga. Y que al final del día no seamos capaces de construir un México mejor y simplemente nos conformemos con un México más autoritario y más pobre. Yo digo que en estas cosas hay que también apelar al sentido común. Hay que votar por aquel o por aquella que pudieras votar si las cosas no van bien. No vayas a votar por alguien que si las cosas no van bien, al que te vaya a votar es a ti. Hay 9 millones de venezolanos que fueron votados de Venezuela por un gobierno dictatorial en donde hoy quedan 30 y saliendo. Hay que ser prudentes en la vida, hay que escoger la opción también. No solamente la mejor, la menos riesgosa. Vota por alguien que puedas quitar y no votas por alguien que mañana te vaya a quitar a ti. Gracias, Enrique de la Madrid. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles.